En 1870, con la derrota de Francia y la caída del Segundo Imperio, en 1870, concluyó la Guerra Franco-Prusiana. Ese mismo año, en Roma, después del retiro de las tropas francesas que sostenían la frágil soberanía del Papa Pío IX, se suspendió de manera indefinida el Concilio Vaticano I y se consumó la unidad italiana. Estos hechos, legibles como resultado de reajustes políticos o con raíces sociales y aún económicas, fueron interpretados por algunos católicos con influencia como males provenientes de causas más bien espirituales, infidelidades, pecados públicos, inmoralidad. Estos males, pues, tenían que ser reparados desde un ámbito espiritual y una de las acciones básicas sería el fomento de la devoción al Sagrado Corazón y la erección de santuarios de expiación y reparación. En un ambiente de nacionalismos, esta expiación no podría ser individual o sólo por parte de instituciones eclesiásticas, sino que asumiendo a los católicos la representación de su nación de pertenencia, habría de asumir carácter nacional. De esta manera, la iniciativa de los laicos miembros de las obras de San Vicente condujo a un voto nacional francés. Construir en la colina de Montmartre, en París, un santuario expiatorio al corazón de Jesús. Habría de construirse mediante suscripción popular y sería un espacio de adoración eucarística y de apelación constante a la misericordia. Es interesante el contenido del voto nacional redactado a fines de 1870. Dice así. En presencia de los males que han desolado a Francia y de los males más grandes que pueden todavía amenazarla, en presencia de los atentados acrílegos cometidos en Roma contra los derechos de la iglesia y contra la persona del vicario de Jesucristo, nos humillamos delante de Dios y uniendo nuestro amor a la iglesia y a nuestra patria, nos reconocemos culpables y castigados justamente. Y para realizar una reparación honorable, pedimos al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestras faltas, así como los socorros extraordinarios que son los únicos que pueden liberar al soberano pontífice de su cautividad y hacer que termine los males de Francia. Este pensamiento llega a América. De diferentes maneras, la corriente que se manifestó en el voto nacional francés y en el inicio y la continuación de la construcción del santuario votivo de Montmartre, permeó en el ambiente religioso también de los países anglosajones, particularmente dentro del renacimiento católico inglés y la floreciente iglesia católica de Estados Unidos y desde luego en América Latina. A este movimiento generalizado se le conoce como ultramontanismo, palabra que en su lectura lineal indica más allá de los montes, o sea, del otro lado de los Alpes, para contrastar el embate a la soberanía temporal del Papa en la península itálica con la adhesión de los católicos de los países ultramontanos, más allá de los montes y del Atlántico. Tal vez el único intelectual liberal mexicano que captó e identificó este movimiento en nuestro país y lo mencionó de manera polémica fue Justo Sierra. En dos artículos en el periódico La Libertad del 26 de enero y del 7 de febrero de 1878, asumió frente a una insistencia católica manifestada en el terreno de la educación y de la cultura, la consideración del abismo que él veía entre la ciencia y el dogma. Y más adelante escribió esto, se nos dirá que si las doctrinas científicas se contradicen con la enseñanza religiosa que dan o deben dar las familias, en el ánimo del educando germinará la duda y no sabrá a qué atenerse. Pero esto, por nocivo que a las religiones sea, no es de la incumbencia de una escuela nacional. ¡Gracias!